La cultura campesina regresa al Teatro Regional del Maule. Durante tres noches el folclor se toma el principal escenario artístico de la región para dar vida a una muestra de tradición, música y baile. Se trata de la Noche del Folclor, que se reedita este jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de julio. Tres noches que contarán con la presencia de destacados artistas regionales, nacionales e internacionales. Son tres noches donde vamos a ver representados además seis comunas. Tenemos artistas de Linares, Sagrada Familia, Gualañé, Constitución, Talca y Linares. Y ellos a través de sus distintas expresiones no solamente van a homenajear a la Breta Parra, sino también nos van a dar a conocer cuál es su sentir y su mirada con respecto al folclor regional. Vamos a ver cuadros de lo campesino, un poco de lo docto, de rescate y también de tradiciones. La realización de esta muestra cultural criolla está financiada en parte por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de fondos asociados a los que las agrupaciones deben postular con proyectos como este, en el que se busca recuperar tradiciones. De un programa que se llama Otras instituciones colaboradoras, en la que están varias instituciones a nivel nacional, y que actualmente tiene que postular para poder mantenerse, ¿no es cierto?, con este apoyo. Y justamente el sentido que tiene este otro tipo de financiamiento es avanzar justamente hacia procesos que permitan fortalecer a esta institución en su rol de apoyo, ¿no es cierto?, para el desarrollo cultural y artístico. La jornada inaugural tendrá en escena la propuesta coral de la Camareta Vox Illumini, con un homenaje a Violeta Parra, para luego dar paso a las presentaciones de artistas como los hermanos Flores provenientes de Linares y Cantamaule de Constitución. El viernes la Picardía del Hombre Campesino y la Gracia de la China serán los encargados de abrir la jornada, con la agrupación Brotes del Maule, para continuar con la música proveniente de Sagrada Familia y Gualañé, que prepararán al público para la cueca brava de Daniel Muñoz y los marujos. Primera vez y bueno, damos las gracias por la invitación que nos ofrece TRM, y bueno, presentar en estas tres, vamos a estar la primera noche, nosotros vamos a hacer un cuadro de dos zonas, la zona mapuche y zona sur, entonces queremos presentar un lindo cuadro, así que esperamos que a la gente le guste. Porque el campesino baila a su manera, no es coordinado con otros, nada, pero esos bailes no vigentes, que estuvieron muy de moda, que se hace muchos años, y que se perdieron en el tiempo, los rescatamos para mostrarlos nuevamente y así seguir proyectando nuestra identidad nacional. La noche final tendrá en escena a Víctor Heredia y también a Patricio Manz. Acceder a este importante espectáculo de la cultura campesina tiene un costo que parte de los 3.000 pesos por noche. ¡Gracias!